Molestando a ProPlayers, episodio 3, mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta, pero yo les voy a decir desde el principio que cuando hago este episodio y los enemigos que salen es porque siento admiración, gente que sabe jugar muy bien, es lo principal y aparte están muy bien nivelados, se ve en la batalla que te destrozan. Así que bueno, antes de mostrarles el episodio, que estuvo buena esa batalla, estuvo extremadamente buena, les voy a hacer un sorteo. ¿Un sorteo de qué? Ojo, de esta arma, se llama Gargantua, van a ser 5 ganadores, puedes participar de cualquier plataforma y esto se acaba el próximo miércoles, ¿sí? Hoy es 11, próximo miércoles 15 se acaba este sorteo. ¿Dónde publico los ganadores? En los videos, en los videos de pinceladas, en la descripción hay un enlace, ahí siempre los coloco para que tú chequees, ¿sí? Quizás no sabes. Estas armas son de 500 metros, las que haces daño a todo el mundo al mismo tiempo, están bastante chetadas, va a ser la nueva meta, así que sí. Y bueno, ya hice un video hablando de esto, no hay que hablar mucho. ¿Qué estaba usando yo en esta batalla? Estaba usando a este BB, lo amo al menos, de verdad, y estoy usando a estos consentidos. Coloqué un Behemoth y ahora tengo otro porque me ha encantado el resultado y tengo a este Kepi allí como última opción. Si mentía ninguna, la uso como última opción. Y vean este pedazo de batalla. Ojo, vean este pedazo de batalla. No, no, no te voy a caer a coba. Esta batalla estuvo picante, buena, sorpresiva, que es lo mejor de todo, sorpresiva. Ojo, estoy usando otra música de fondo, déjame tu opinión de esta música, como para que estos videos tengan otro, tú sabes, otro ambiente y yo pueda así hablar más chévere, ¿sí? Vengo, comienzo con el Fendrick, que es mi gancho, el Fendrick es lo que me gusta comenzar y me paralizan, ¿sí? Me paralizan, me parece buena estrategia que alguien te paralice, pero joder, que haya alguien que vaya por la baliza. Si no, no tiene sentido que me paralice. Pero bueno, en este modo de juego, ofensiva de balizas y en este mapa es cuestión de utilizar los teletransportes y eso, ¿sí? Llega la bolita. Déjame en los comentarios si utilizas esta bolita y cómo la utilizas. Si la usas así, está bien. No voy a criticar a los que usen la bolita así porque no me dejaba avanzar. Fíjense, yo caminaba para acá, para allá, para todos lados y me quitó la baliza. Por eso te digo, pro player, están jugando muy bien con la bolita. De verdad que a mí la bolita no me gusta porque no hago daño, sino hago solamente esto. Y yo no juego así, pero este lo hizo bien, ¿sí? Lo hizo muy bien, hay que aceptarlo. Este man me sacó a la baliza y me la quitó. Si fuese sido un clan, fácilmente alguien hace raspawn ahí y me destrozan entre los dos. Pero bueno, a la final, esta es la parte que no entendí. Simplemente perdió la bolita ahí. No hizo raspawn. Yo me quedé como que, ¿para dónde estás? ¿Dónde vas a salir? ¿A dónde vas a salir, papá? Parte, acción. Pero bueno, los enemigos estaban destrozando a mi equipo del otro lado. Así que si pinceladas, ¿sí? Si la acción no viene a pinceladas, pinceladas va a la acción, ¿sí? Acá me consigo dos Hawks que le comienzan a hacer bullying a este man. Yo no sé qué les había hecho ese man, pero los dos se van a destruirlo. Yo no quería ayudar, pero primero la baliza, ojo. Trabajo en equipo, pero la baliza es importante en este modo de juego, ¿sí? Y ahí está el Hawks. Fíjense que hay dos Hawks y hay uno que se le acabó. Mira, a ese se le acabó el mapa loco, se cayó. Pero se le acabó el mapa literal. Estuvo muy buena esta batalla, fíjense. Control total. Y tú vas a decir acá, joder, pinceladas, pero... ¿Qué batalla estuvo buena? Espérate que viene lo bueno. Espérate que viene lo bueno porque en el minuto 3 es que esta vaina dio vuelta completa. Y es lo que yo te digo que me encanta ahora de ofensiva de balizas. Bueno, acá yo me meto en la acción, ¿sí? Y comienzo a meterme en la acción y todo el mundo comienza ahí a hacerle focus a mi robot. Y estuvo muy bien, de verdad. En estos momentos siempre el celular se me queda medio pegado, gente. Son demasiados efectos. Yo no juego en un iPhone. Si alguien no quiere ver lag en el juego, hay un Paypal por allí. Me puede hacer transferencias para comprarme un iPhone. Me encantaría tener un iPhone, pero son extremadamente costosos. Ok, saco al menos, joder. Yo me considero pro con el menos, pero a veces la cago, ¿sí? A veces me regalo porque soy muy entusiasta. Me gusta ir de frente. Epa, tú vete para acá que yo te voy a destrozar. Y a veces la cago. Ojo, no es spoiler, pero sí a veces la hago, ¿sí? Acá comienzo a ver y veo a todos los enemigos. Los teníamos ahí concentrados, pero veo a este tiene las que te ciegan. El otro tiene las que te ciegan también, el charanga ese. Y dije, bueno, voy a matar a Muromets, que es el más difícil. Voy a matar a Muromets, que es el más difícil. Alguien me comienza a hacer daño con otras armas de titán, fíjense. Y yo digo, ¿me quedo aquí? No. Yo voy por los que están cegando. Fíjate que todo el mundo estaba cegando, joder. Pero, ¿qué hacían ahí todos cegando mi equipo? Bueno, Pincelaz va y le hace la estocada final a estos manes. Esta jugada, yo la llamaría una jugada maestra. Este titán Minos, si no lo usas así, no lo sabes usar. Entras, sales, atacas y no te quedas siempre en la baliza porque te lo matan muy fácil. Este titán es para ser oportunista, ¿sí? Yo me vengo y me coloco aquí atrás. Más de uno va a decir que, ¿pero qué es eso? Pero para eso es que es el arma cinder, ¿sí? Yo prefiero la cinder a las armas que te ciegan, ¿sí? A mí la cinder antes era de mancos, pero salieron las que te ciegan. No hay arma más para gente manga que las que te ciegan. Y comienzo a hacer uso de mi titán Minos. La nave espacial nueva, yo la tengo y me funciona muy bien con el Minos las cosas como son. Hay otro titán, Moodle Metz. Y tienes la que te ciegan. Y bueno, comienzo a hacerle presioncita, un poquito de daño, me escondo. Tú sabes, aplicando ahí un poquito de daño también psicológico. Para que el hombre se ponga nervioso, salte, a ver si se cae. Creo que este fue el mismo que se cayó antes. Uno no sabe, las cosas pueden pasar. Y el problema de la cinder es ese. Te quedas en munición y no carga muy fácil como estas armas que cargan en 5 segundos. Las que te ciegan y hacen mucho daño, ¿sí? Eso es lo malo de jugar con la cinder. Pero bueno, a mí me gusta el titán Minos y me gusta la cinder, para ser sincero, ¿sí? Me sigue haciendo focus. El man me sigue haciendo focus acá. Luego me hace focus con otro robot y otro. Quizás alguien conocido, si te conozco, un saludo amigo mío. Perdí mi titán y saco al Behemoth escopetas. Y mira este momento. Tú digas, pero qué pasó, pincelajes, iban ganando. Y yo dije lo mismo en batallas, ¿qué pasó? No, pero qué pasó que perdimos todas las balizas. No me preocupé tanto porque dije, voy a recuperar esta baliza y ya tenemos dos. Vamos a tener buen desempeño de balizas, pero no. Yo que recupero esta y este man que va a ir recuperar la otra prácticamente. Y yo decía, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para acá está la fiesta? Pero si me voy para allá, el de atrás me va a quitar la baliza otra vez. Pero tengo que darle apoyo a mi equipo. Este juego se trata también de dar apoyo. Pero fíjense que prácticamente me voy de esa baliza y la volvemos a perder. Acá este man tenía un Duabana Sónicas. Un Duabana Sónicas te baja la vida de insofacto. Ojo, las cosas como son. Pero comienzo yo a hacer también daño. Fíjate cómo me quitó la vida. Bien jugado. Pero yo pensé, voy a matar este, pero no. Me hicieron el sándwich sónico, gente. Pa, 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 pa. Y yo dije, joder, perdí este vejismo muy fácil a mi parecer, a mi gusto. Y bueno, saco el segundo. Y acá salgo. Yo digo, ¿dónde salí, joder? ¿Dónde salí? Y acá veo que hay un vejismo puncher, que es el que me hace daño ese. Me hace mucho daño ahorita. Acá estoy mal. Esto no lo puedes hacer. Acá estoy abierto a todos los flancos. Me pega Titilimundi. Me pega este, me pega el vejismo. Me pega todo el mundo acá. Pero bueno, ya estaba acá y tenía que poner con las cuatro armas para tener resistencia. Pero fíjense cómo me bajan la vida estos manes. Manes bien nivelados para los que tengan duda. Porque a veces la gente dice, ay, pero ojalá que juegues con gente en Mecha 3. Ojalá. A mí me encantaría que todas las batallas fuesen como estas. A mí me encantaría personalmente que todas las batallas fuesen como estas. A mí lo único que me da sentido ahorita jugar es perseguir prácticamente a los que usan las que te ciegan. Cuando veo a alguien que tiene las que te ciegan es como que escucho una voz. Ve por él. Ve por él. Y voy y hago focus ahí. Miren este detalle. Este man recupera esa baliza. Yo voy a esta baliza. Y vean la luz. La luz de las balizas. Cómo se estaba consumiendo. Y no quedaba nada de lado y lado. Y yo decía, ¿para dónde voy? Si me voy para casa. Este man tiene pinta que va a matar a mi aliado. Tiene pinta. Y voy a perder las dos balizas mientras voy por la otra. Fue lo que yo pensé. Y trato de hacerle soporte a este Mender. El Mender con las metalletas esas que te doblan no es la mejor opción. Pero bueno. Ahí el man estaba haciendo su mejor desempeño. Y vean esta jugada. Yo veo el Mender. Y digo, voy a destruir a este robot. Saco a este que tiene velocidad. Al Kepri. Y el otro man va por la baliza. Ojo. El otro man va por la baliza. Y no fue. Joder. Pero ¿qué hizo ese Mender que no fue por la baliza? ¿En qué parte de la batalla estaba? Bueno. A la final. Miren cómo quedaban las luces. Joder. Recuperamos casi que cuatro balizas. Esta batalla estuvo extremadamente buena. Extremadamente buena. Cardíaca. Teníamos el control. Luego no lo teníamos. De verdad que estas batallas suceden muy poco gente. Suceden muy poco. Voy a buscar acá el resultado. Vean a los enemigos. Déjenme buscar los resultados para que ustedes vean los enemigos. De clanes fuertes. Y bueno. Lía campeón. Fíjense acá. Listo. Acá les veo nada más que les veo. Para que vean el clan ustedes. ¿Sí? Y más nada. ¿Sí? Porque acuerden. Los que salen en esta batalla. Es porque he conseguido que juegan muy pero muy bien. ¿Sí? Déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Se les quede gente. Paz y amor. Para todo el mundo. Bye bye.